Como siempre, vamos a entregar una playera al afortunado que vaya a volar a la Ciudad de México con nosotros con Viva y Lobos. ¡Hola! Pues esta playera es para una persona que está volando con Viva y Lobos y creo que a ti te irá bien y está firmada por todas las chicas de Tigre. Y si no te va bien ahora, un día tal vez... ¡Gracias! ¡De nada! Estoy muy feliz por estar nuevamente en una convocatoria. Hemos llegado a la Ciudad de México. Hoy soy española. Bueno, ya llegamos a la Ciudad de México. Un poquito cansada. Tengo que levantar temprano. Yo me levanté como a las 5 o 30 para poder desayunar bien. ¡No puedo creerlo! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡No! ¡Mira! 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 Por eso no se contesta, ¿verdad, tía? ¡Humildad entre todos! ¡Exacto! ¡Humildad! ¡No poned! ¡No poned! ¡Sí! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¿Cómo estás? Tranquilo, tranquilita, tranquilita ¡Todo tigre! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Flo! ¡Siempre confía en ti! ¡Flo! ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Qué más quieres de mí, tigre? ¿Qué más quieres? ¿Por qué te gusta verme sufrir? ¡Piojo, te amo! ¡Floj! 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 ¡Flo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva! Gol de Chigas de venir. Anotado por la número 14, Chagelina O'Gal. ¡Viva! ¡Viva! Génesis de la Liga. Última de la Liga. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, fue un tiro de esquina que cobró Zuli. Lo cobró un poco al segundo palo. Llegué, brinqué y nada más tiré en la cabeza. Y cuando vi, pues ya sabía, ya sabía meter el palo. Y así fue mi gol. Primer gol, ¡guau! Un alivio ya. Sabes cuando marcas un gol y ya empiezan todos. Y ha sido un esfuerzo... Gracias, Hanna. Ha sido un esfuerzo que la verdad es que por fin se ha dado. Y no sé, muy agradecido por todo. Los tiempos de ellos son perfectos. Y de aquí adelante, pues más y más. La escuché diciendo, ¿verdad aquí? Te la dejo. Me la dejó perfecta con su cabecita y ¡pum! Tocó el palo y dije, va, tiene que ir adentro, o si no, no. Entonces entró y termina la sociedad fuerte y empezó a arreglar así. Bien, viene de un centro de cana y rebotando una defensa. Y me queda a mí, este, mi perro con el pie izquierdo. Y le tiro ahí y la veo. Y en el segundo viene de un error de su media, de defensa, de media cancha. Alargo el balón y entro casi sola y la cruzo otra vez por el izquierdo. Música 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 Música